Música Yo caí en tu trampa y me dejaste acabar Yo he escrito solo porque yo soy un muro Todo en el mismo tiempo, ya le repito Yo he escrito solo porque yo soy un muro Todo en el mismo tiempo, ya le repito Cuando salí de mi olvido, ya no está ahora mi monito Yo caí en tu trampa y me dejaste acabar Yo he escrito solo porque yo soy un muro Todo en el mismo tiempo, ya le repito Yo he escrito solo porque yo soy un muro Todo en el mismo tiempo, ya le repito Yo he escrito solo porque yo soy un muro Yo he escrito solo porque yo soy un muro Todo en el mismo tiempo, ya le repito Yo he escrito solo porque yo soy un muro ¡Gracias! 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 Todo una vez más se termina y otra vez hay que volver a empezar. La esperanza se va y ya no me quedan más ganas de vivir. Vos me arruinaste 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 En donde están movidos Y son tradicioneros Años de basura Y en su cielo me despido Que alguien en donde lo quieren Cámeas de los maestros Somos y cinturos de los maestros Día la guardia que dejemos pisar ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! ¡Somos discípulos de los maestros y a la bota queremos pisar! Tentando lo que tanto llorar me dio, porque ya me engañó y se no es mi niño. Desde así cambió mi vida, cambió mi vida, mal puedo dormir pensando en ese ayer. Yo que nunca pude, nunca pude amar la vida. ¿Qué puedo hacer en el mundo de dolor? ¡Let's go! Ese niño está sufriendo al igual que yo, y yo lo amo aunque no sea mi dolor. Ella quiere un hogar al igual que yo, quiere una familia y con él no me engañó. ¡Let's go! Quiero olvidar las penas que he hecho este amor. Ojalá pueda olvidar todo ese ayer, de tanto dolor, de tanto llorar me dio, porque ya me engañó y se no es mi niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que nunca cumplirás, que nunca cumplirás, que nunca cumplirás. No me tanto, no necesito, me encuentro solo, no duermo, y me encuentro el tiro y no tengo a dónde ir. Y yo soy promesas, que nunca cumplirás, que nunca cumplirás, que nunca cumplirás, que nunca cumplirás. No me tanto, no necesito. No me tanto, cuando besas, a movimientos te vives, que solo hay nada más que ver. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Más que ver, lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Más que ver, lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer. Lo que tenés adentro que es tu vida, es otro día igual al de ayer.